Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejos de Pepe Hoy voy a preparar una receta muy facilita, muy facilita Ya veréis que rica y que buena está Va a ser unas patatas con chitorra Con chitorra, unas patatas con chitorra y huevos También va a llevar otras cositas más Pero ya veréis que cosa más buena, más rápida Y la tenemos hecha en un pit pan Bueno, pues aquí tengo cuatro patatas peladas Pero como veis son patatas que son muy medianitas Están peladas y lavadas He puesto cuatro Luego vamos a necesitar una cebolla cortada en juliana Un pimiento verde, estilo de tipo italiano Bueno, 300 gramos 300 gramos de chitorra Como veis ahí, yo ya tengo esas cortadas Pero esto lo he dejado para que lo veáis en otro sitio Bueno, pues son 300 gramos de chitorra Que no queréis poner chitorra Queréis poner, por ejemplo, la salchicha esta fresca de pavo o de pollo Pues podéis también ponerlo Si no os gusta o no queréis la chitorra Tres huevos, aceite de oliva Y sal Ahora voy a ponerle papel film a las patatas Y lo voy a meter en el microondas Lo voy a meter Cinco minutos Las patatas Pero le voy a poner papel film primero Lo cogemos con las manos limpias Como siempre digo Manos limpias para manipular la comida Vamos a ponerle papel film en un plato Y vamos a taparlo Ya está hielo con la colina Con su gante ¿No? Y luego Ahora voy a Con un palillo de dientes Voy a pinchar En algunos sitios Para que Salga el vapor Y no explote Lo que es El plástico Lo voy a meter Cinco minutos En el microondas Pues mientras que está En el microondas Las patatas Os voy a enseñar Lo lindo que está Lo lindo que está Y lo sinvergüenza que es Ahora Que me tiene Todos los días Si cojo y hablo por teléfono Estás todos los santo días Así Piando Piando Y si Cuando me voy para el dormitorio Para el cuarto de baño Eso es un loco Piando Hasta que ya me ve Cuando ya me ve Ya se queda calladito El loro este Que es El loro la perla Ahora que Que tengo que darle las gracias Porque Me tiene Encantada de la vida Es precioso Mira Es precioso Pícale a la mami Pícale a la mami Nervio Anda Anda Pícale 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 Si eres capaz Anda Pica No me pica Acabo de sacarla Ahora mismo Están Pues caliente Caliente Os tengo que decir Como son un poquito más grandes Estas Que otras veces Lo he tenido Ocho minutos Ustedes vais viendo Ustedes Pincháis Y calculáis Que estén Que entren bien Pero que luego Podamos Partirlas Por la mitad O sea Partirlas En ruedas Ahora Los voy a dejar Que se enfríen Un poquito Y nos vamos a poner A freír La cebolla Con el pimiento Y la chisturra Bueno Pues ahora En un perón Voy a poner Un poco de aceite Para Para freír Lo que es Ochar un poquito La cebolla Voy a poner Un poquito De sal Es que ya A mucho gusto Ahora Que vemos Que ya tenemos Medio Pochada La cebolla Le vamos a añadir Las chisturras Cortadas Y vamos a Mover un poquito Lo vamos a dejar Un minutillo Más o menos Que se vaya haciendo Colocillo Vamos a mover Para que se vaya Conciendo Colocillo Con todos los palces Y ahora Voy a hacer un poquito Voy a añadir Lo que es el pimiento Que se vaya haciendo Lo que vamos a hacer Lo que es el pimiento Y ya aquí Ya que tenemos Hechas La cebolla El pimiento Y la chisturra Lo que voy a hacer Es reservar y mientras vamos a dejar aquí reservando ahora vamos a poner en un alzacén vamos a poner un poco de aceite y ya he cortado las patatas como veis en rodaja en rodaja la he cortado y he cogido dos y ahora las vamos a ir poniendo para darle una voltecita aquí en la sartén vamos a dorarla un poquito uy que se me cae una ahora le vamos a ir dando la vuelta y ahora terminemos un ratito y le vamos a ir dando la vuelta para que vayan cogiendo colorcito por el otro lado también lo tenemos un par de minutillos también y ya veréis que cosa más rica y ya veréis que cosa más rica vamos a dejar un par de minutillos y ya veréis que lo he cortado no sé si me da la vuelta o no no bueno pues ya las tenemos doraditas por todos lados y ahora vamos a coger vamos a poner la del centro, la vamos a poner aquí, y vamos a dejarlo el centro libre para poner ahora en lo que tenemos reservado, la chichorra, vamos a poner un poquito así, por aquí, la chichorra con la cebollita, ahí, lo ponemos en el centro, y ahora los tres huevos, los he puesto en un plato con un poquito de sal, y lo vamos poniendo por alrededor de la sartén, ahora lo dejamos a fuego bajo, vamos a ver si puedo, con esa puedo, lo tapamos para que se vaya haciendo, el huevo, para que se vaya cuajando poco a poco, lo dejamos un ratito, y ahora ya lo sacamos, bueno, pues ya he cortado el fuego, lo he tenido unos 7 minutos, y mirad, mirad que cosa más rica, ahora ya lo voy a emplatar, y terminamos, bueno, pues os enseño ya emplatado, mirad que cosa más rica, y es lo mismo que podemos comer, como digo, con las patatas, con los huevos, con las chichorras, con los pimientos, pero cambia, y ya parece otro plato, bueno, pues espero que os guste, porque huele y que alimenta, toca probar, y terminamos, bueno, pues como veis, lo, un poquito, voy a mover la cámara, como veis, lo fácil, lo rápido que está, y lo bueno que está, vamos a probar, que es lo que queda, y lo, eso no puedes comerlo tú, mi vida, esto es una marchita para mi mamá, bueno, pues por ustedes corazones, mmm, que rico está, mmm, que rico está, que rico está, madre mía, si, si, tiro, mmm, está, de re chupete, madre mía, mi alma, que mezcla de sabores, buenísimo, os lo aconsejo niñas probarlo, ya veréis, buenísimo, bueno, corazones míos, espero que os guste, este plato tan fácil, tan sencillo, y que cuando veáis el vídeo, lo compartís, y, ahí quería comentaros, hoy he estado en la, en la plaza de la corredera, comprando, en mi amiga Gloria, y llegó una, una suscriptora, de aquí de Córdoba, yo no la conocí, vamos, a lo mejor de vista, no, pero no, no sé, no, yo, yo creo que soy muy despista, y, mmm, y hemos estado así, un poquito hablando, y eso, he preguntado que si le gustaba el canal, y, bueno, que, que me alegro que le guste, y, nada, mmm, darle la gracia a ella, a todos ustedes, a todos, desde el primero hasta el último, a todos, daros la gracia, por lo bien que me tratáis, por el cariño que me tenéis, por el respeto que me tenéis, aunque haya algunas personas, como siempre digo, eh, que no, la conocen, no, no, que conozcan al canal, y conozcan a las personas, que no conocen la educación, pero, bueno, es que, de eso siempre tiene que haber un garbanzo negro en la olla, pero, lo demás, estoy muy, 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 pero que muy orgullosa, de las personas, que estáis en mi canal, por la educación, por el cariño, y el respeto que me tenéis, y que tenéis, así, al canal, porque puede gustar, o no puede gustar, la comida, o puede gustar, o no puede gustar, los productos de limpieza, pero, bueno, si no te gusta, déjalo, ponte uno, o vete a otro canal, que hay mucho, eh, pero el respeto, sobre todo, el respeto, sobre todo, bueno, pues, un besazo muy grande, para todos y para todas, como siempre digo, hasta el próximo vídeo, cuidaros, todas las personas, que estáis malitas, deseo de corazón, que os pongáis bien, y un abrazo, como yo digo, un abrazo de oso, hasta el próximo vídeo, corazones.